Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo y breve video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de una noticia que era algo obvia, pero que sin duda es una alegría para los fanáticos del Trapamuros que al fin se confirme. Y es que volveremos a ver a la querida versión alternativa Peter B. Parker en la secuela de Spider-Man Into the Spiders. Resulta que Jake Johnson, el actor de voz para Peter B. Parker en la película animada para el idioma inglés, comentó durante una entrevista para el canal de YouTube The Movie Whip, que en estos momentos está llegando a un acuerdo con el estudio para volver a darle voz a su personaje en la secuela de Into the Spiders. De momento este es todo el elenco que tenemos confirmado para la secuela. Shamaik Moore como Miles Morales, Hailey Steinfeld como Gwen Stacy, Briante Henry y Luna Lauren como los padres de Miles Morales, Isa Rae como Jessica Drew, también conocida con Spider-Woman, y también es muy posible que vamos de nuevo a Katherine Hahn como Olivia Octavius, ya que Rodney Rodman, codirector de la primera entrega, afirmó que este personaje aún tiene que dar a la franquicia. Y la más reciente adición al elenco es Jake Johnson como el querido Peter B. Parker. También se ha rumoreado que veremos a Silk y su Pythaman, y también no es nada raro volver a ver a las versiones anteriores que vimos en la primera entrega. La secuela de Spider-Man Into the Spiders llegará a los cines el próximo 7 de octubre de 2022. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy, si te gustó déjame un like con un buen hermoso, like, si no estás suscrito es gratis y ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.